No, nos equivocamos en el programa, ¿qué pasó? ¿Y qué más? ¡Eso es espectacular! A ver, quiero... ¡Hani! ¡Hani, Kriorobi! ¿Quién eres? Marcos. ¿Cómo que no te das cuenta? ¿Soy Ken? ¡Oh, Ken! ¿Soy Ken? Pero un Ken de época. Ken Rodgers. Del Señor de los Anillos. ¿Ken? ¿Tú eres Ken? Obvio. Y entonces, si tú eres Ken... ¡Hani es Barbie! Yo soy Barbie. ¡Oh! ¡Ah! ¡Soy el Barbie! Bueno, un momento, por favor. No puedo hablar. ¿Qué ritmo van a bailar Ken y Barbie? Bueno, vamos a bailar Barbie Girl de Aqua. En un baile que después de mucho pensarlo, vamos a dedicar única y exclusivamente al público que nos ha apoyado durante estas nueve semanas. ¡Uh! Ya, ya metió la... Muy bien. ¡Está! Me... ¿Algo que decirle al jurado? No sé. ¿Barbie? ¿Algo que decirle al público? ¿Barbie? Esto se le dijo Puchungo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Caramba! Viene con oferta. A la... A la señal... A la... Ustedes me avisan. ¡Oh! Sí. Hay un ofertón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A la señal de... Increíble. Bah! I'm a Barbie Girl in the Barbie World. I've been plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Undress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on Barbie, let's go party. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours. I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Ese es el señor de las noches. León, la noche de spa... Chino, tanto músculo... Chino, cuidado que le gusta pegar a las gringas. ¡Oh, no! No, no, no. Cientos de años de feria, eh. O sea, tan grandazo... Pero Chino, ¿no es que es normal? Los mejores gays tienen unos buenos cuerpasos. Lo importante es probar y no quedarse, Chino. ¿Me puede dar una explicación sobre esta foto, señor? Era para sacar de celos al gringo, ¿no? No, no, nada más. El señor Cheche ha dicho... ¿Cómo dijo que los gays son los que tienen mejores cuerpos? Los mejores gays son los mejores cuerpos, así es a mí. Siempre se cuida. Ya lo quiere contestar. Ya lo quiere con un nuevo aplauso para la gente. Acá va a alojar, la gente de OM. Que me nos acompaña. ¡Muy bien! Han estado increíbles, chicos, ¿ah? De verdad. Es el turno del jurado calificador. Dar el puntaje a Barbie. A Barbie. A Barbie. A Barbie. A Barba. A Barbecue. A Jaime cuando era chibolo. ¡Wow! Muy bien. Skywalker. Alfonso Puchungo Yáñez. Bueno, solo felicitarlos. Creo que se han amistado. Han hecho las pases, me parece, durante toda la semana. Y los felicito. ¡Diez! Yo estoy impresionada. Aldo, chicos. Marcos y Yoyan. ¡Wow! Yo no sabía si estaba viendo a Lady Gaga o a Cristina Aguilera. ¡Ah, sí! Con un momento, en verdad. Estudionismo. Creativos. Buena puesta en escena. Me encantó el maniquí que hiciste. Me gustó mucho. Así que se merecen esta pareja desde un inicio. ¡Bien! 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 ¡Chechi Yáñez! Mira, yo he visto muchas puestas en escena. A la gente hacer de muñecos, de modelos. Y de verdad, esto fue diferente. Fue diferente de maniquís. Fue diferente, muy diferente. Tanto que, te digo, que ha habido la combinación de maniquí-baile. Y debo felicitar al coreógrafo, a la coreógrafa. A Kermi Balizan, porque de verdad, es una puesta súper, súper, súper. Yo para decirlo es porque realmente me emociono. Cuando emociona algo o algo o alguien que veo, yo soy muy directo y muy fuerte para hablar. Me encantó la coreografía. Chicos, eso es lo que esperamos siempre. Ustedes han tenido que esperar entrar a un repechaje para mostrar al público lo que realmente pueden hacer. Ustedes bailan, actúan, el vestuario impresionante, la puesta en escena impresionante. Chicos, no esperen más cosas, pues. O sea, están entre los favoritos. Así que, no arriéjen ya. No arriéjen. Mándense con todo, de verdad. Yo los felicito. Muy bien. Ha sido una muy buena presentación, ya que nos quería influir en el jurado. Ha sido una muy buena presentación. Y también hay que decir que también, sí pues, el jurado les reclamaba producción y lo han hecho. Lo han hecho muy bien. ¿Quieren decir algo rapidito? Sí. Primero, hay que agradecer a Calandria Producciones y a Tania Largo.